¿Sabías que la gamificación y el aprendizaje basado en juegos no son sinónimos? Al escuchar la palabra gamificación automáticamente la relacionamos con el juego, pero es muy importante no confundir esta estrategia con otras como el aprendizaje basado en juegos. Son conceptos diferentes, aunque cercanos, por ello es muy fácil llegar a confundirse. En la gamificación utilizamos dinámicas y mecánicas del juego para motivar e influir en el comportamiento de los alumnos en entornos que principalmente no son lúdicos, a través de medallas, de logros, experiencias y puntos. Por su parte, en el aprendizaje basado en juegos utilizamos el juego como base para construir nuevos aprendizajes. Podemos utilizar juegos comerciales o incluso diseñar juegos específicos que tengan un fin principalmente educativo. Podría decirse que son dos caras de una misma moneda. Una utiliza las mecánicas del juego y los transfiere a los problemas del mundo real y la otra toma los problemas del mundo real y los transfiere al juego. ¡Suscríbete al canal!